Oye, Vale, qué maravilla que hoy vamos a estar conversando con unos personajes que están haciendo un trabajo interesante. Se ve que lo están disfrutando mucho, pero además están haciendo que otros disfruten y están promoviendo, pues obviamente, el cuidado del medio ambiente, el conocer tus espacios verdes de tu ciudad, y estoy hablando de Dorian Banefka, que estudia Administración de Empresas y Docencia en Matemáticas. Tiene diplomado en Desarrollo Turístico en la UCAP y AETE, diplomado en Formación de Guía Interpretativo del CUELAB. El CUELAB. INSES y MINTUR. Así es. Jesús Castillo, estudiante de Biología de la Universidad Central de Venezuela. Y ellos forman parte, son guías interpretativos, ya no van a explicar de esto, de naturaleza, en Acampar Ávila, perdón. Bienvenidos, bienvenidos. Gracias, gracias, gracias por el espacio y, bueno, súper chill estar aquí con usted. ¿De qué va Acampar Ávila? Cuéntanos un poco y cuáles son sus funciones dentro de este proyecto. Bueno, básicamente lo que se trata de hacer con el proyecto de Acampar Ávila es mostrar la naturaleza de otra forma. Como hoy día lo estás explicando tú cuando dijiste intérprete. Y es que un guía no solamente es un guía, un guía es un intérprete. La idea es ir nosotros formándonos, formando conocimientos sobre la naturaleza para traducirlo a las personas. Muchas veces nosotros vamos a la montaña, a cualquier plaza, a cualquier parque y vemos la naturaleza y nos da la impresión de que todo es igual, todo es el mismo verde. Cosa que no es así. Todo lo que está ahí te está contando algo, te está diciendo algo. Ese es el oficio de un guía o de un intérprete. Es recopilar la información y transmitirla de forma de que pueda ser absorbida por todos. Claro, y eso también cambia completamente la perspectiva y el disfrute de esa persona que está siendo guiada, ¿no? Va a entender mucho más el contexto de que lo rodea y cómo forma parte de esa evolución de la naturaleza y cómo llegaste tú ahí. Así es, yo creo que la razón fundamental de un guía interpretativo también va en ser un embajador de su país. O sea, tú llegas a un espacio, puedes que veas mucho verde, puedes que el chamo sea buena vibra, el que te está llevando, súper jocoso, te haga buenas fotos, pero no te explica nada, tú simplemente fuiste y viniste, entonces no te quedó nada. No te llevaste nada de ahí. El guía interpretativo suma sentido de pertenencia a través de su conocimiento, por eso se capacita, como decía Jesús, en diferentes áreas que van desde, no solo la recreación, no son jueguitos, sino también es la explicación de qué estás viendo. Oigan, ¿saben qué? Bueno, de hecho, conversando en días pasados con el equipo de producción, habíamos visto el reel que ustedes montaron, ustedes son muy activos en su cuenta, que es una maravilla, les invito a que los ubiquen arrobaacamparavila, y vimos una historia que fue maravillosa, era una muchacha además simpatiquísima, la propia caraqueña, que ustedes llevaron a conocer un arbolito, un arbolito, ella se moría, se vivía por ir a conocer un arbolito que ella veía desde abajo, desde la ciudad, allá montado en el pico oriental, ¿no? Así es. Por favor, échenos ese cuento. Bueno, tuve la dicha de llevar a Verónica al arbolito, que se conoce como el pino solitario, está cerca de la Cruz Los Palveros, que está a 2.575 metros sobre el nivel del mar, es una ruta exigente, y ella llegó a Camparavila hace unos tres años, con ese propósito, de ir a ese arbolito, pero no sabíamos por qué, y es que ella lo veía como solo desde la ciudad, y decía, él es un ser sintiente, o sea, a mí me gustaría llegar hasta él y hacerle compañía por un ratito. Entonces se inscribió su primera ruta, ella es nadadora y corredora del Parque del Este, y se inscribió a ser Cabeza de Elefante, que es una ruta, que lo diga Jesús. Es dura, ¿no? Es dura. ¿Cuál es la ruta? Cabeza de Elefante. ¿Y cómo le llegas? Se sube por Sebucán para conectar con la Piedra del Indio, y de ahí sigue subiendo hacia el Oriental. Por ahí queda, no te apures, ¿no? No, no te apures, queda por Sabas Nieves. Por Sabas Nieves, exacto. Entonces resulta que llegó la primera vez casi que llorando, de hecho sí llegó llorando, porque le costó muchísimo, no había tenido experiencia previa, pero ella quería medirse a ver si podía llegar al arbolito, y después comenzó con una serie de recorridos para alcanzar su meta, y eso fue bien interesante porque hizo rutas suaves como Pinavetes, el Chorrerón de Galipán, el Camino de los Españoles, porque tenemos más de cuarenta y tantas rutas. Entonces ella se fue inscribiendo hasta que un día simplemente nos llamó y nos dijo, ¿me estoy lista? Quiero hacer la ruta del arbolito. Y nos fuimos a las seis de la mañana y salimos de ahí a las siete de la noche, o sea, pasamos un día. Pero es una ruta muy larga. Heavy. O sea, llegamos ahí, hizo una ñapa, porque no solo hizo el arbolito, llegamos hasta la Cruz de los Palmeros y tuvo la bendición de que se despejó, pudo ver de allí y después descendimos. Una pregunta, ¿la Cruz de los Palmeros a qué altura está? Porque llegar a la Piedra del Indio es como... 1600 metros. Exacto, ok. Que tienes como esta super vista, hay una foto característica que muchas personas hacen, que ves la Guaira y también ves Caracas, ¿no? En ese punto. Lo puedes hacer. ¿La Cruz de los Palmeros es la que está un poquito bajando vía hacia el pico oriental? Hay dos cruces en el pico oriental. Ok. El Naiguita tiene una cruz. El pico occidental tiene una cruz. Ajá. El Cerro Papelón tiene otra cruz. Pero cuando llegas a la Cruz de los Palmeros, es una cruz que está mucho antes, tiene una relación con los Palmeros de Chacao. Ajá. Eso se instauró ahí a mediados de 1700 aproximadamente. No recuerdo ahorita la fecha. Pero se instaura la cruz allí y se cambia por un incendio que hubo porque era otra cruz y después se colocó esta de vigas que mide unos 3 metros de altura. Resulta que más arriba en la cumbre está otra cruz de tubo galvanizado que tiene el registro de Alejandro de Humboldt, quien fue quien registró por primera vez esta cumbre en 1800. Pregunta. Ok. Y entonces, ¿esta cruz de la que ustedes mencionan está más arriba de la Piedra del Indio? Muchísimo. Muchísimo más arriba. Mucho. Perfecto. Ok. Eso es lo que quería saber. Está pasando de 1600 a 2500. Y son como 6 horas más. Claro, claro, claro. Sí, sí, son como... ¿Y ella hizo eso? Sí. Bueno, claro, bien. Sí, 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 sí. Ok. Y las personas que, por ejemplo, hacen llegar hasta el Humboldt desde Sabas Nieves o desde cualquier ruta, ¿es menos tiempo o más tiempo? Bueno, ahí lo que pasa es que el pico oriental tiene la particularidad de que es más inclinado. Más empinado. Sí. O sea, este tipo de rutas, por ejemplo, de la de Sabas Nieves Humboldt, te sirve... Yo le tengo mucho respeto al pico oriental. Sí. Y es una ruta que puede ser incluso hasta un poquito más larga en distancia, pero en dificultad el pico oriental de verdad es... Es bien difícil. Sí, es bien interesante. Y además que a mí me parece interesante que cuando ya estás en esa subida intensa del pico oriental, despeja, entonces hace el calor más trancado del mundo, está la pepa de sol más intensa de todas y tú dices, ya, aquí no fue. Aquí fue. Yo una vez subí el pico oriental y yo me iba a morir. O sea, yo me sentía como en las escaleras de Mordor. Es que nunca ves el final, es un pico bien engañoso. No, yo decía, yo no puedo. Es caprichoso. No tiene vegetación. En este caso, el arbolito se puede ver desde abajo, por ejemplo, desde el Parque del Este, porque es el que sobresale. Claro, claro. No hay árboles grandes. Y es introducido, de hecho. Sí, es un pino. Miren, acampar Ávila es una propuesta bien interesante de gente joven que, digamos, está vinculada al tema del turismo, al tema de la enseñanza, de la ecología, la biología. Y todo, digamos, todo esto puesto allí en ese espacio, pues, obviamente les produce a ustedes un bien increíble, pero ustedes además están ofreciendo un servicio a la comunidad, pero además están aportando a su ciudad, al cuidado, al medio ambiente, a educar a la gente. O sea, por todos lados, pana. Es un ganar ganar. Es una locura lo que ustedes están haciendo. De verdad, felicitaciones, pana. Felicidades porque lo que ustedes comentaron, el tema del sentido de pertenencia, de saber exactamente qué es lo que estoy viviendo a mi alrededor mientras hago este recorrido. Lo que tú dijiste, son embajadores de nuestro país y tú lo estuviste comentando, Dorian, sobre eso. Yo creo que desde todas las áreas profesionales o desde cualquier punto, todas las personas en algún momento queremos sentir esa necesidad de ser embajadores de nuestro país, de nuestra ciudad y que ustedes lo hagan también sean embajadores del Ávila porque lo son. Es maravilloso y aquí en Radio 1 lo aplaudimos y los felicitamos por eso. Gracias, gracias. Ha sido un trabajo de hormiguitas multitudinarios. Somos entre 14 y 16 guías. Todos tienen habilidades bien particulares. ¿Cada viaje es diferente? Cada viaje es diferente porque los guías no repiten. O sea, usualmente nos alternamos, vamos tres guías y llevamos entre ocho y diez personas máximo. Nosotros vamos con grupos grandes por temas ecológicos. Imagínate, tres guías para ocho personas. Maravilloso. Es decir, es un gentío atendiendo de manera personalizada. Súper bien. Hay fotógrafos excepcionales como Michelle Breed, Micerson, Renato. Saludos. Y siempre van dejando ese registro porque la intención fue vamos a documentar todo lo que está pasando. Bravo. ¿Por qué? Porque no hay material. Cuando comenzó el proyecto en 2014, la primera propuesta fue que la gente decía, pero ¿quién va a querer subir para el Ávila? Por Sabas Nieves. Y yo dije, pero es que el Ávila no es Sabas Nieves. Claro. O sea, el Ávila no es Galipán. Hay muchas cosas. Tenemos 85.192 hectáreas de parque nacional, o sea, que se distribuye, no de pestaria a la pastora, gracias a Islan, pero es mucho más. Vamos entre Vargas, Distrito Capital y Miranda. Y el Ávila conecta con Virongo, con montañas por aquellos lados. Entonces tú dices, ¿qué conozco realmente del Ávila? Y hasta con una pregunta simple, ¿por qué se llama Ávila? Sí. Entonces, si no nos hacemos esas preguntas, probablemente pues está faltando allí más sentido de pertenencia. Bueno, al regreso vamos a hacernos esa pregunta y que Dorian Vanezca y Jesús Carlos. Sí, pero tú nos vas a ayudar a responderla, no te vas a zafar. Escriban. Escriban en el WhatsApp de La Mega. Ajá, ¿cuál es? 0424-276-2532. Escríbanos en el WhatsApp de La Mega cuáles son sus respuestas. Mientras nosotros vamos a escuchar un poco de música, hoy disfrutando de la compañía de los chicos de Acampar Ávila, Dorian Vanezca y Jesús Catillo. Vamos a escuchar música. Radio U. Por La Mega. Donde sea. No pienses tanto, Radio U todavía tiene cupo. Por La Mega, donde sea. Me vas a volver mi suéter. Estamos de vuelta en Radio U por La Mega, donde sea. Hay una abeja que acaba de entrar aquí a la cabina y está zumbando sin parar y bueno, ya la vamos a sacar. ¿Quién es? Nuestro equipo de producción se... Estamos acompañados, debo decir, de muy buena forma por los chicos Dorian Vanezca y Jesús Castillo, quienes forman parte de esta agrupación Acampar Ávila, mostrándonos un poco su forma y enfoque en el cual llevan a cabo estas rutas por el Ávila, no solamente las conocidas, sino muchísimas, el enfoque que le dan de conocer el entorno que tú estás cambiando a medida que vas subiendo más o... Bueno, mejor ustedes que yo para explicarlos. Quería hacer un pequeño resumen, pero la verdad es que dejamos una pregunta al aire que Dorian nos va a... Bueno, a hacer la introducción. Por favor. Bueno, mucha gente pregunta o dice, amo el Ávila, me encanta el Ávila, voy al Ávila todos los días, pero hay una pregunta raíz que es, ¿por qué se llama Ávila? ¡Tuki! Y Gabriel de Ávila era un terrateniente que tenía estos terrenos que van desde San Bernardino hasta que varaba Chacaíto y producía el mejor trigo registrado para la época colonial. Eso tuvo su fama. Y por otro lado, esos terrenos son los que tienen mayor cauce de agua. O sea, tienes la quebrada que va desde Gamboa, Maripérez, Quebrada Ávila, Quebrada Chacaíto. O sea, tienes todas esas fuentes de agua, lo que daba un espacio para la gente ir a esparcirse en la quebrada. Porque siempre hemos estado asociados con la quebrada desde pequeños, ya que no existían centros comerciales. La gente agarraba su mantel y se iba hacia los terrenos de los Ávila a pasar el fin de semana, el sábado particularmente, porque el domingo era de iglesia y de cédula. ¡Qué locura! Y de cédula. Y cuando vas y te instalas en los terrenos, la gente empezó a decir, vamos hacia los terrenos de los Ávila, vamos hacia los Ávila, vamos hacia el Ávila. Y en 1958, un 12 de diciembre, cuando se declara como Parque Nacional, se declaró como Parque Nacional el Ávila. ¡Wow! Para 2010 hubo un cambio de denominación, que es Guarero Repano, que es una versión de Juan de Pimentel, que fue un cronista de la ciudad, aludiendo a que significaba Sierra Grande. Sin embargo, René Agagliate, que es un estudioso de la toponimia indígena, dice que no es la manera correcta, sino que sería Guariaret, que significa danta, y Pano es un sufijo que sí tiene entrada en Caribe, que significa lugar. Por ejemplo, cuando decimos Carú Pano, ustedes tienen el lugar del Carú, que puede ser un ave o puede ser un árbol. Entonces, Guariaret Pano significaría lugar de dantas, que es el mamífero terrestre más grande que tenemos en el Pano. ¡Chamo! ¡Gracias, pana! ¡Qué buen regalo nos estás dando tú aquí! Es una maravilla. ¡Exacto! Es que justamente esto es lo que hace Acampar Ávila, este proyecto donde tú puedes contar con unos guías, una asesoría, unos guías, seguridad, la mejor forma de tú poder tener absolutamente todos estos tips maravillosos y llevarte una experiencia mucho más completa, mucho más enriquecedora cuando hagas esta visita a un espacio tan bonito como el Ávila. Aquí estoy leyendo que tienen ya una agenda de rutas y me imagino que la gente se pueda anotar en cada una de ellas. Por ejemplo, esta agenda dice que el 4-5... Ya pasó. Sí, ya pasó. El 18-19. Ajá, el 18. Costa Verde. Ajá. El 19, Chorreón de Galipán. Acampa Yoga. El 24. Agropturismo. El 25. Los Venados. El 25 también. No, el 26. El 26. Y agroturismo también el 26. Ajá. El Acampa Yoga es el 25. ¿Y cómo es eso Acampa Yoga? Así mismo, acampas y haces yoga. No, realmente nosotros siempre hemos buscado darle nuestro toque a los nombres de las rutas para evitar plagios, pero bueno, no plagiar como querían. Pero eso está bien. Eso pasa con la gente que es pionera. Recuérdame, amigo, mira, si usted está emprendiendo, está escuchando esto y se están copiando de usted, a usted le genera molestia, más bien siente orgullo porque si lo están copiando es porque lo está haciendo bien. Sí, exactamente. Nadie se copia que lo está haciendo mal. Se copia que lo está haciendo bien. No, y totalmente, y tu camino va en función a crear cosas nuevas. El de ellos es de copiar. Claro, y crear un camino. Exactamente. Nosotros no tenemos tiempo, siempre pasamos creando todo el tiempo algo nuevo y tenemos un guía maravilloso que se llama Mario Infariño, él se certificó en la India como instructor de yoga y entonces dijimos, hey, el Ávila, yoga, naturaleza, play, ¿cómo se va a llamar? Acampa Yoga. Claro, claro, claro. Es una modalidad. Tenemos la marca, acampar Ávila, acampa yoga. Todo lo que le pegues. Entonces, lo que vamos a aprender un poquito de naturaleza y montaña en una caminata breve y terminamos un espacio con una vista al mar para ver el atardecer y la esperamos, usualmente tiende a ser, en luna llena. Entonces, hacemos meditación y yoga con acampa yoga. Jesús y Dorian, ya para ir, digamos, bueno, cerrando un poquito, ¿qué es para ustedes el Ávila? O sea, particularmente para ustedes, porque cada uno está en otros caminos, están, entiendo que también tienen otros trabajos, ¿no? Y comparten con este gran espacio, ¿no? Bueno, para mí el Ávila es una universidad. Mi profesión, mi pasión, mi vida es la botánica. Eso es lo que me he dedicado toda mi vida. Y de repente da la casualidad que salgo de mi casa y a nada tengo lo que es uno de los lugares con más biodiversidad del mundo. Wow. Tenemos que tener en cuenta que Venezuela es un país megadiverso, está entre los 17 países megadiverso. Wow. El Parque Nacional hasta ahora en Venezuela, que tiene mayor cantidad de especies registradas. Gentripitier. Gentripitier. Pertenece a la cordillera de la costa. Casualmente, el Parque Nacional Guareira Repano está ubicado en la parte central de la cordillera de la costa y tiene uno de los ecosistemas más diversos, que es la selva nulada. Es decir, cuando nosotros estamos en el Parque Nacional Guareira Repano, entrando a la selva nulada, lo que correspondería más o menos a Galipán, el Humboldt, nos encontramos en una de las zonas más diversas del mundo. Wow. Qué belleza, pana. Para mí es una universidad. Muy bien. Para mí es un refugio. Yo llegué a la vila desde pequeño con mi abuela y fui al pico oriental. Si tú lo... Qué belleza tu abuela, pana. No, en ese momento no la vi así. Porque fue al pico oriental. Yo tenía 13 años, por Dios, y estaba llevando el pico. Literalmente te sacaba la chicha, ¿no? Sí. Y resulta que, si ustedes ven el logo de Acampar Ávila, es el pico oriental. Pues sí que vas a decir, eres mi abuela. No. Y resulta que cuando muere mi hermano Morocho, hace unos 10 años, es cuando surge esta idea, porque yo drené en el ávila. Entonces a mí el ávila me permitió caminar, llorar, reír, perderme. Me pasó. Y cuando reí de regreso, digo, bueno, si esto me benefició tanto, porque no puede beneficiar a otros, que probablemente en ese tiempo de partidas, despedidas y todo lo demás, yo lo que dije fue, yo quiero un espacio, que sea un refugio donde la gente pueda no solo aprender, sino también conectarse consigo misma. Guau, qué maravilla escucharlos. Gracias por contarnos qué es para ustedes el ávila. Creo que viniendo de ustedes significa muchísimo y es la mejor forma de invitar a otras personas a que lo vivan a través de sus ojos, de sus palabras, que son maravillosas. Es un deleite, un testimonio maravilloso. Por favor, las redes sociales para la gente que están interesadas en compartir con ustedes, que ustedes sean sus guías y todo el equipo que hace vida en Acampar Ávila. Si te han brotado el equipo. No, no, las redes de Acampar Ávila. Más de 16. No, no, las de ellos. Arroba Acampar Ávila en todas las redes sociales. Ya este mes tenemos página web, acamparavila.com.be. Y nada, ahí estamos dispuestos con esa agenda para llevarlos a conocer este país bajo una modalidad segura, ecológica e informativa. Gracias, pana. Dorian, gracias. Jesús, gracias. Gracias. Gracias por lo que hacen, gracias por Acampar Ávila. Importante. Sí, y denle, por favor, también, extiendle nuestro agradecimiento a todos sus compañeros. Sí. Para nosotros es muy valioso lo que están haciendo y esperamos poder acompañarlos en alguna ruta pronto. O que ellos nos acompañen. Creo que es mejor. Nos acompañamos todos, no pasa nada. Tienes toda la razón. Toda la razón. Bueno, ha sido un placer conversar con ustedes. Hació la competencia. Vamos a escuchar un poco de música, Alejandro. Vamos a escuchar musiquita. No olviden visitar arroba Acampar Ávila. En verdad, les va a gustar muchísimo. Además, lo hacen muy bien en todo el tema de contar las historias a través de su cuenta de Instagram. Está brutal. Si ya es un deleite escucharlos conversar acá con nosotros en la cabina, imagínense en una ruta subiendo el Ávila. Una maravilla. Maravilla. Bueno, esto es Radio U. Por La Mega. Donde sea. La Mega. El Trend.